Bueno amigos, ya tenemos la opinión de cada uno de los competidores, muy variada esta opinión, pero vamos a ver si hay consenso para escoger al capitán. Los postulantes son el hombre de Albacete España, Jorge, Mr. Simpatía, también tenemos al mago de la segunda temporada, Juan David, y como tercer postulante al demonio de Tasmania de los Escarlatas, Mayron. Y también recordemos que Alex, el León Paredes, le dio la oportunidad de formar parte de esta terna a Monique, que también quiere decir algo, pero no tendrá opción de votar, porque ya como la vemos forma parte del equipo azul. Adelante Monique. Bueno, sí, lo que quería decir, le agradezco mucho a Alex por sus palabras, por lo que dijo. De repente el ojo de tricampeón vio a lo que el ojo de otros no pueden ver. Pienso que en el equipo, al momento, si me van a operar, necesito descansar, necesito recuperarme, no voy a estar 100% pendiente de lo que es lo que pasa en el equipo, así que pienso que ahorita mismo la mejor decisión es que se tome para consideración de capitán a estos tres muchachos. Mi persona no estaría disponible. También porque creo que lo que más ha hecho daño el equipo es que a ciertos individuos no les gusta la idea de que yo esté a liderazgo. Por ende, eso crea muchísimo conflicto. ¿Por el hecho de ser tú o por el hecho de ser mujer? Ambos. Algunos hombres me aceptan el hecho de que alguna mujer los esté mandando, no quieren cooperar, eso se entiende. Así que como una buena capitana que he sido, siento que ahorita mismo la mejor para el equipo es que yo no siga siendo capitana, porque lastimosamente esas personas jamás van a ceder a lo que yo diga. Mi recomendación a los chicos nuevos. Ya les dije hoy que me acompañaran para que vieran más o menos como es lo de la capitanía, para que estén más orientados a cómo va a ser su nuevo puesto. Mi recomendación es que siempre mantengan al equipo unido, es lo más importante. Ayer se vio muchas personas que no había visto antes animando al equipo, animando y con esas ganas. Y se vio ahí que no importa el trabajo del capitán, al final los resultados se van a ver por el trabajo en equipo, no por lo que ustedes hagan. Lleven el equipo adelante y no dejen que las manzanas podridas afecten a las manzanas frescas. Sé que van a seguir adelante chicos, felicidades. Bueno, palabras importantes de la ex capitana. Mucha controversia durante toda la segunda temporada por parte del equipo Escarlata. Y muchas veces se puso en duda también la capitanía de Monique, pero se da la nueva situación de que tiene que salir ya obligatoriamente por un tema de operación. Y ahora ha llegado el momento en donde conoceremos cuál es la decisión de cada uno de los miembros del equipo Escarlata. Y rápidamente antes de pasar a la votación, recordemos que el puesto de Monique estará a disposición de tres chicas que forman parte de la banca. Entonces ellas tendrán la oportunidad de formar el día viernes del equipo Rojo. Eso para acotarlo porque es sumamente importante sabiendo que Monique deja la competencia por una lesión y que alguien tiene que reemplazarla. Vamos a iniciar la votación entonces. Y la primera persona encargada de dar su voto es Vanessa. Adelante. Bueno, primero que todo Monique, te doy las gracias por todo lo que hiciste por el equipo. En mi punto de vista hiciste un excelente trabajo, aunque no me está escuchando, pero bueno, no importa. Me siento muy agradecida por todo, siento que hubieron muchos conflictos de parte de algunos que no dejaron que su capitanía fuera de la manera correcta. Y bueno, en cuanto a mi voto, se lo voy a dar a una persona que, como muchos han dicho, se necesita una persona neutra para la capitanía. Una persona que tiene ganas de mantenernos a todos unidos, que eso es lo que necesita el equipo, unión. Y bueno, Juanda, eres mi elegido y te dejamos todo en tus manos. Sé que lo vas a hacer súper bien, que lo vamos a lograr. Y que no simplemente vas a ser el capitán y el que va a liderar el equipo, sino que también eres como cualquier otro de nosotros. Una persona neutra. Te doy mi voto. Primer voto entonces por parte de Vanessa hacia el mago. Juan David, que tiene un voto. Y seguimos llamando y vamos a conocer la opinión de Adrián, el vaquero del oeste. Buenas tardes, Panamá. Palabras sabias de Monique, la verdad. Creo que le faltó añadir que la persona que sea el capitán debe saber escuchar también al equipo. Lo principal es eso, saber escuchar al equipo. La verdad, pensándolo todo el día ayer, en la noche, me hubiera gustado que el capitán hubiese sido ya alguien que hubiese tenido la experiencia. Lastimosamente no se postuló como Giovanni. Pero bueno, llegamos a una decisión anoche. Fuimos a entrenar todos juntos. Lo decidimos en equipo y Juanda es mi elegido. Bueno, parece entonces, según lo que dice el vaquero del oeste, que todos se han puesto de acuerdo para que Juanda sea el nuevo capitán rojo. Vamos a ver si eso es cierto. Y para eso vamos a llamar a uno de los caballeros que además es postulante en este instante por la capitanía del equipo rojo, el hombre de Albacete, Jorge. Adelante. Buenas tardes, Panamá. Bueno, ya poco más me queda por añadir de lo que ha dicho mi equipo. Yo creo que ahora estamos en un gran momento. Por fin hemos pasado esa piedra que nos estorbaba, por así decir. Y bueno, simplemente decir que sea quien sea de los tres, yo sé que va a salir adelante, va a salir la cosa bien, porque los tres tenemos algo en común, que es la generosidad que tenemos para entregar al equipo y que tenemos los tres precisamente las ganas de arrancar con este equipo hacia adelante. Por eso es que los tres nos postulamos. Pero, bueno, con el consenso del equipo vamos a hacer esta unión tan fuerte y bueno, vamos a darle nuestro voto al señor Juanda. Haz magia con este equipo como tú sabes, jefe. Tres votos de esta manera entonces para el mago que está liderizando hasta el momento para ser capitán. Vamos a conocer entonces la opinión de uno que ya tuvo experiencia en esto de liderar al equipo Escarlata. Adelante, Giovanni. Bueno, quiero decir que cada uno de ustedes, los miembros del equipo rojo, son capaces de ser capitanes, de ser unos excelentes capitanes. Estoy un poquito defraudado de la actitud que ha tomado Monique, ya que está repitiendo palabras que yo dije en la temporada anterior acerca de las manzanas podridas. Pero así es, en todas las temporadas va a haber y así se demostró en la temporada anterior y se consiguió llegar al campeonato. Así que pues, felicidades muchachos. La verdad que los que tuvieron la valentía de postularse tienen un trabajo bastante fuerte por delante. No es una tarea fácil como le comenté ayer a Monique y ella también se lo puede decir. Mi capitán sería Juanda. Felicidades, capitán. Cuarto voto entonces para Juan David en este momento. Y me parece que si llamamos a uno más, ¿podría definir la historia de quién sería el líder del equipo escarlata a partir de este momento? Bueno, vamos a llamar a León Paredes. Lo que me llama poderosamente la atención en este instante cuando viene a votar el competidor internacional es que sería entonces el tercer capitán que tendría el equipo rojo en dos temporadas. Mientras tanto el equipo amarillo ha tenido solamente uno, una agotación solamente para definir exactamente lo que ha pasado con ambos equipos. Adelante, León. Buenas tardes para todo Panamá, para todo el mundo. Siento que Monique es la mejor decisión. Lo conversamos fuera de cámara. Siempre te dije que iba a estar apoyando lo que tú decidas. Pero en este momento ya es una decisión en grupo. Todos nos reunimos, conversamos y nada. Mi voto de confianza es para Juanda, que como se lo dije ayer, para mí lo ideal sería una persona manejable que pueda liderar a este equipo que nosotros en Calle 7 Ecuador le decimos el monstruo porque muy pocos o casi nadie lo ha podido liderar. Te bendigo y sé que todo va a salir muy bien. Bendiciones, hermano. Bueno, básicamente con siete miembros activos del equipo rojo ya estaba definido esto porque con cuatro votos Juanda se convierte y con el quinto de León, por supuesto, en el capitán del equipo rojo. Así que ahí lo vemos reemplazando a la capitana Monique. Y vamos a escuchar palabras en el momento en que se cambia la camiseta porque ya no es más postulante, sino capitán. Y entonces está ahí en una línea de sucesión que tiene a Gio y a Monique como predecesores. Y vamos a ver entonces, o como antecesores, mejor dicho, y vamos a ver si el hombre de la magia puede entonces hacer la diferencia con el equipo rojo. Primeras palabras de Juanda, siendo ya capitán. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todo el público panameño y especialmente a esas personas que apoyan 100% a la furia roja. Lo primero que quiero decir es que el término capitán no me parece el adecuado. En un barco solamente hay un capitán. Eso quiere decir que solamente una persona tiene voz de mando y eso no es lo que va a haber en este equipo. En este equipo lo que va a haber es un líder que le da el poder a cada uno de los integrantes de ser su propio líder de su equipo. Un guía. Yo tengo la misma responsabilidad de la que tienen todos ustedes. Cada uno es dueño al 100% como yo me siento de este equipo. Así que equipo, ayer comenzamos con el pie derecho comenzamos ganando comenzamos con una actitud totalmente distinta y es lo único, se los prometo es lo único que va a haber de ahora en adelante. Vamos para arriba equipo. Bueno y con estas palabras el equipo rojo tiene nuevo capitán el mago Juan David que tiene la difícil labor de sacar a flote este barco que le ha costado bastante durante las últimas semanas. El equipo rojo se acerca y celebra y les pedimos a ambos equipos que rápidamente se coloquen en posición Ramiro porque vamos a la primera competencia de la tarde de hoy.